Yo estudié la carrera de medicina y en el año 2019 me diagnosticaron cáncer de mama, entonces tuve que afrontar todo un tratamiento de quimioterapia, cirugía, rayos, quimioterapia de nuevo, cursando la carrera de medicina. Impactó en el sentido de tener que dejar todo, porque para mí la carrera siempre fue como lo más importante y uno viste como que trata de enfocar las cosas en otra, poner el foco en otras cosas y sí, me impactó claramente, además 22 años, rarísimo, no es algo común, en la carrera vimos los temas, cuáles son los temas más prevalentes, un cáncer de mama en una persona de 22 años no es común y bueno, en su momento, antes de que me den el diagnóstico yo decía nada, no puede ser que me, tener eso porque no era común y bueno, pasó. Un golpe tremendo, la verdad que totalmente inesperado, totalmente no tenemos antecedentes familiares, por lo menos de lo que sepamos, así que sí, me golpeó mucho, mucho. A veces, a veces digo y pienso que me chocó más que a ella o a ella no lo demostró tanto como me pasa hoy todavía a mí después que ya pasamos lo peor y bueno, acompañándola al lado todo el tiempo y viéndola lo fuerte que ha sido, es tremendo. Para mí ha sido un ejemplo y ha sido un motivo de aprendizaje estar al lado de ella. Te puedo decir que la vi llorar creo dos veces y nada más y siempre pensando en su carrera, en lo que se iba a trazar, en lo que podía llegar a ser igual durante el transcurso de su enfermedad, que paró muy poquito de estudiar, muy poco, porque encima en el medio toda la pandemia, a ella la operaron el 16 de marzo, el 20 se declaró la pandemia y estaba recién operada y tuve que dejarla sola, o sea, que la atienda otra persona porque yo no podía circular para ir, porque ella ya no vivía conmigo, no vive conmigo, ya no vivía conmigo y no podía circular yo para ir a curarla, para acompañarla, para estar con en ella. Entonces, esa parte me costó mucho y fue muy dura. Fueron dos meses que no la vi, recién operada y como sabía cómo estaba. Gracias a Dios, tenemos contacto, pero minuto a minuto, todo el tiempo, y yo sabía que ella estaba bien y que estaba bien cuidada y que ella me daba fuerzas a mí. Siempre mi objetivo fue recibirme y creo que siempre pensaba en eso antes que en lo otro. O sea, la enfermedad siempre trataba de tratarlo como una enfermedad común y corriente porque sabía de que haciendo todo lo que tenía que hacer en algún momento me iba a curar. Y así fue, o sea, hice todo el tratamiento y todo y me curé. Hoy en día estoy solamente con pastillas e inyecciones, pero cáncer no tengo más. Y bueno, creo que sí, que la carrera fue como mi objetivo, o sea, tratar de atrasarme lo menos posible, trabajar y nada, que llegue el día y que se termine. La rescató ese título que ella tanto anheló desde muy chiquita, pues yo puedo decir que tenía ocho, nueve años y ella ya decía que quería ser doctora. Nunca apuntó hacia otro lugar. Su meta siempre fue su carrera. Siempre. Creo que fue mi forma de afrontarlo y seguir adelante. O sea, tener bien en claro mi sueño y perseguirlo. Lo primero que se me cruzó en la cabeza fue mi mamá. Y pensando que me estaba esperando afuera, ya la veía llorando. Porque ella es así, muy... que llora. Pero sí, estaba... Y fue el día que menos lloré. Fue el día que menos lloré. Me he llorado todo, muchas veces escondida, de ella y de los demás. Pero el día que ella iba a llorar, ya le tenía dicho a mi esposo que me tenía que dejar llorar. El día que ella se recibiera. Lo tenía ahí amenazado. Y fue el día que menos lloré. La alegría no me permitió llorar. Me emocioné, sí, pero fue el día en que quería verla a ella feliz. Su carita era felicidad plena. Eso de tener algunas herramientas y algún conocimiento previo, de haber estudiado, de haber escuchado, ¿te jugó a favor o te jugó en contra? Creo que las dos. O sea, hay veces que sí me juegan a favor porque voy y le pregunto a mi oncólogo, che, mirá, leí esto, vos qué opinás o por qué me haces esto. Y en otras no, porque eso, porque tengo muchas dudas. O sea, a veces voy con tres dudas a la consulta y, bueno, mi oncólogo no me quiere ver más. Silvia, ¿quién es Nayara? Nayara es mi ejemplo de vida. Para mí, ha sido mi ejemplo. Ella, desde que quedó en mi panza, o sea, que ya se instaló en mi panza, la tuvo que pelear. Porque hay otra historia más atrás, que ella no conoció a su papá. El papá falleció antes que ella naciera. Así que, para mí es eso, un ejemplo de vida. Y es mi ejemplo. Si tenés bien en claro cuál es tu sueño, cuál es tu objetivo, que un tropezón no es caída, o sea, con el tiempo va a llegar. Nada, es perseverancia y fuerza. Y va a llegar. Si es tu sueño y es tu objetivo, realmente hay que perseguirlo. Y va a llegar. Sonido de la vida.